de la República de Guatemala presente. Como representantes y autoridades estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala, siguiendo nuestra obligación de ser los portavoces del clamor del movimiento estudiantil, le hacemos saber que consideramos que Guatemala es un país que ha sufrido grandes tragedias en el transcurrir de la historia, las cuales han dañado profundamente a sus habitantes, quienes en su gran mayoría son trabajadores, personas, mujeres, pobres, a quienes no es justo seguir dañando con un gobierno corrupto y ladrón que les sigue despojando los recursos y oportunidades de progreso, pero real, legítimo. Por lo cual queremos hacer de su conocimiento la siguiente demanda, en vista de que en buena cantidad de las personas, de su entera confianza a quien usted llevó al Ejecutivo como funcionarios, se han visto involucrados en actos de corrupción y saqueo a las arcas del Estado, nos unimos a la exigencia, a la petición ciudadana y en este caso estudiantil y gremial para pedir su renuncia. Esperando que usted atienda nuestra demanda, de manera madura debe usted separarse del cargo, ya que es evidente que no pudo desempeñar satisfactoriamente su labor. Por favor, atentamente firmamos los aquí presentes y firmantes, Lucía Ischú, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, Luis Ventura, presidente de la Asociación Estudiantil de Agronomía, Robin García, Álvaro Alarcón, secretario de divulgación de la Asociación Estudiantil de Agronomía, Roberto Arellana, representante estudiantil ante la Facultad de Agronomía del Consejo Superior, Narda Pacay, vocal ante Junta Directiva de Facultad de Ingeniería, Josué Boche, vocal ante Junta Directiva de Facultad de Agronomía, Elías Argarcía, Federación Estudiantes de Agronomía, Ana Gabriel Pérez, secretaria cultural de la Facultad de Agronomía, Josué Valencia, secretario de Tecnología, Facultad de Arquitectura, Milton Caná, Consejo Disciplinario, Asociación Estudiantes de Agronomía, Luis Abrellana, estudiante representante ante el Consejo de Facultad de Odontología, Carlos Godoy, vicepresidente de la Asociación Estudiantes de Farmacia, Haroldo Pérez, estudiante de Agronomía, Gustavo Letán, representante estudiantil ante la Facultad de Veterinaria ante el Consejo Superior Universitario, Juan Quesada de la Facultad de Derecho, representante ante el Consejo Superior Universitario, Omar Ramírez, presidente de INCIE de Derecho, William Herrera, de Ciencia Política y Hans Cepeda, Spain, de Ciencia Política.